sandra excel teme por su vida aseguró que su ex pareja adrián dimonte ha estado acosándola la actriz y cantante ha compartido fragmentos de su historia de violencia al lado del actor cubano en una serie de en vivos a través de su cuenta de instagram posteriormente con todo lo sucedido en una entrevista para el podcast un tal fredo la también vocalista de la sonora dinamita compartió los detalles de los diez años más tormentosos de su vida y explicó que lo hizo con el objetivo de ayudar a otras mujeres que han atravesado por lo mismo ahora adrián dimonte se presentó en su domicilio y la intérprete denunció lo sucedido responsabilizándolo si algo llega a pasarle la actriz hizo una transmisión en vivo en su cuenta de instagram para denunciar que su ex pareja con quien se encuentra en proceso de divorcio entró a su edificio dimonte burló la seguridad del lugar en el que vive y subió por un elevador que da directamente a su casa el señor adrián gómez rodríguez irrumpió en mi propiedad burlando la seguridad aprovechándose de un fallo de huellas tengo miedo por mi vida y por mi seguridad contó detalló que hay cámaras del edificio que lo captaron merodeando por el domicilio aunado a ello puso cámaras en lugares estratégicos por protección en el que se le ve al señor de monte entrada de la manera más cínica y todo ocurre mientras yo estaba trabajando que es a lo único que me dedico desde que tengo cuatro años es mi ex pareja con la que tengo una demanda en divorcio que esté en proceso explicó la artista comentó que tema por su vida dado que su ex pareja aporta siempre un arma de fuego tengo miedo porque esta persona siempre trae con él un arma de fuego yo lo sé siempre la carga y estaba en mi departamento el día de hoy no es la primera vez que adrián dimonte acosa a sandra excel tengo miedo porque ya han pasado muchos sucesos en los que me he visto acosada y que no he dicho para no hacer esto más grande y llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio precisó que el actor suele comer bajo los edificios de la actriz y visitar el pueblo de sus abuelos que tiene ningún atractivo turístico la actriz ya está tomando cartas en el asunto me reuní con mis abogados porque tomaremos acción comentó lo responsabilizo por todo lo que me pueda llegar a pasar si es capaz de meterse a mi propiedad privada que será capaz de llegar a hacer si me lo encuentro en la calle hago este vídeo por todas las mujeres que se sienten acosadas por sus violentadores agregó sandra excel para concluir